ah hola buenas a todos qué tal cómo estamos bienvenidos a mi canal de youtube y aquí estamos 8 de la mañana al entrenamiento con un frío que es vaya te las dos grados hacía salir de casa sólo es ahí de casa con la estufa la manta el nórdico y todos aquí ha pasado el frío y decían que venía una ola de calor y yo fue pues la ola de calor se ha quedado en otro lado así que yo vi que yo vi yo vi que venía una ola de calor el fin de semana pero tenemos a carlos un madrugador nato para mí esto es infernal vaya tela locos pero el peor día de la semana con diferencia frío frío pues vamos a empezar y vaya tela hoy o en la ruta de bombas así que ahí se quedó con ese nombre y vamos a por ella primeros rayos de solecito super bien ahora ya a ver si empieza a subir la temperatura porque va lo peor es empezar los primeros 34 kilómetros lo peor es que esto de ir con el grupo élite es lo peor porque se caen menos y aquí vamos hoy ruta de walking y todo el rato andando hoy estamos cansados estamos cansados pues aquí de walking ahora viene otra subida larga así de caminar y ya enseguida vuelta hacemos la subida y está rollo walking ya está ya no hay nadie vamos a esperar un poco porque que me mato tanto walking luego se me ha olvidado correr vamos a hacer más walking que nos hemos puesto aquí a hablar del sapo del documental de amazon y se ha pasado volando ahora le preguntamos a torri como vas torri pero que esto es walking estoy cansado yo creo que estás abrigado demasiado tenemos a torri que está en su época dorada ahora en los master 50 ya donde va triunfa mira no menos calentones ya no tienen fichados todos los masters de la comunidad valenciana va aquí viene el torri claro que va no, no esto es nada, un poquito de walking ruta hecha y pobre torri pobre torri vamos a hacer cabritas a ver si torri no creo que torri tú vas a hacer cabritas o no vas a dar otra vuelta yo también veo la chiquilla también acompañarlo pues nada vamos a hacer cabritas torri vale 20 con 1000 llevamos llevar unas cabritas extra para adondear vamos a hacer el arroyo walking walking muerto se ha reventado se ha bajado hasta la camallera yo siempre lo digo cuando tienes ganas de vomitar cuando llegas arriba es que es apretado yo creo que lo hemos hecho sobre los 11 minutos frescos no lo hemos terminado gracioso hoy como 10 minutos se puede hacer tan largos os doy una foto unas cabritas que a Carlos le han molado las cabritas frescos y vamos a cerrar el vídeo de hoy y simplemente pues nada comentaros que hoy hemos hecho en la ruta de hoy las cabritas el último la subida a tope y hemos hecho 11.09 bueno a tope a tope tampoco pero sí que a tope del día de hoy y 11.09 11.09 para que os hagáis una idea sería aquí el mismo tiempo que Edu el bombas y hoy Rafa ha hecho su marca personal que es esta de aquí de 10.56 y Carlos Ruiz su marca personal es 10.49 y también ha hecho 10.50 y largos 11.00 es poquito es decir al final estamos super bien falta poquito a poco ir metiendo kilómetros pero en un principio nos encontramos bien si volvemos a mirar por ejemplo dentro del segmento de cabritas aquí lo tenéis 11.09 y si lo miramos ahí en ver mis tiempos pues 11.09 es de a ver aquí está un quinto mejor tiempo mío en cabritas así que ya el próximo día tengo que intentar este año buscar un sub 10 que tengo 10.25 y me molaría pues un sub 10 porque estoy ahora mismo el top 10 en cabritas que estamos el indio el noveno yo estoy el décimo y Rubén Sánchez está el 11 estamos los los tres luego aquí tenemos a Cristian Álvarez que este pues eso ahí está Cristian que yo creo que lo puede bajar pero no va nunca porque tiene miedo y a Luis aquí no regala nada Daniel Almirava Manuel Catalá lo tenemos aquí el séptimo Sebel este es el Josep el que corre Clavel Palomera Rodrigo es el que hizo este año la CCC y la Ultra Primeu super bien Rodrigo Monasor y el primero Borja que Borja es el chico de las analíticas que dice que es médico que entrena ciclistas profesionales bueno les controla las analíticas pues ahí está el primero con 9.18 y Palomera el tercero es decir al final en este segmento hay mucho nivel pero vamos objetivo este año bajarlo de los 10 minutos y a ver si nos metemos en el top 5 ahí está de momento poquito a poco vamos bien y nada voy a subir el vídeo de hoy que como estáis ya 4 días sin subir vídeo esto se descontrola así que nada voy a prepararlo a preparar las cosas y nada mañana ya tenemos también ruta y entrena de montaña así que vale hasta luego